Alcalde, muy buenos días, bienvenido al Magazine CNC en Santander de Quilichao. ¿Cuál es la realidad de su viaje a Estados Unidos y cuál fue el costo de este viaje? Bueno, hay algunos periodistas que son contrarios a nosotros y que están desinformando a la comunidad. El costo fue entre 8 y 9 millones de pesos, no tengo preciso, que fue la inscripción, el tema de hotel y el tema de los viáticos míos, suman eso. La invitación de la Federación Colombiana de Municipios a Eduardo Grijalva como alcalde de Santander de Quilichao y presidente de Amunorca se hizo hace más o menos mes y medio. Tomé la decisión de asistir al encuentro latinoamericano de mandatarios locales de alcaldes. Allá el objetivo era esencialmente que por país se presentaban dos ponencias de casos exitosos en las administraciones locales y que nosotros obviamente podíamos captar ideas buenas que pudiésemos aplicar aquí en Santander de Quilichao. Estuvimos entonces en Miami en este encuentro latinoamericano, allá fuimos por parte del Cauca a tres alcaldes y por Colombia a 27 y habíamos más o menos unos 260 de toda Latinoamérica. Allá lo que nos permitieron fue, con estas ponencias, hacer una lectura de qué podemos aplicar acá. Había unos temas muy interesantes en el tema ambiental, en el tema de cobro de impuestos, en el tema de vías rurales, en el tema educativo y ya hicimos una primera discusión en el Consejo de Gobierno para ver qué podemos aplicar aquí en Santander de Quilichao porque yo considero que la segunda ciudad del departamento que es Santander de Quilichao tiene que tener la posibilidad de abrir la mente para ver qué podemos recoger y aplicar aquí para beneficio de todos los quilichabueños. ¿Esta es una experiencia que se puede replicar para el municipio y para el departamento del Cauca? Efectivamente, aquí fuimos tres alcaldes del departamento del Cauca y lo que yo pienso es que después de que el Consejo de Gobierno tamice qué es lo que podemos aplicar aquí en esta zona porque los mexicanos, por ejemplo, tienen un ejemplo de impuestos muy claro en donde le ponen una calcomanía a las casas que están al día en pago impuesto predial y después cuentan por barrios y los barrios que tengan más calcomanías le hacen más inversión social. No sé si eso sirva aquí, pero yo lo voy a exponer, lo voy a aclarar y si eso es una cosa que pueda llegar a darnos resultados importantes pues lo haremos, lo mismo en los otros sectores. Entonces, aspiro que después de eso otros municipios también puedan por reflejo mirar estas acciones y ver que realmente esta clase de oportunidades de abrir la mente con otras experiencias sirvan verdaderamente a Santander de Quilichao y al departamento del Cauca. A usted le gusta mucho el ciclismo, alcalde, viene el Tour de Quilichao, se quiere recuperar ese Tour tradicional, ese Tour recreativo. Bueno, queremos nosotros de manera muy sana invitar al pueblo de Santander de Quilichao al Tour de Quilichao, empieza este domingo en el parque principal. Va a ser un Tour netamente recreativo. La persona que no pueda, quien se sienta flojo para montar en cicla, lo único que necesitamos es que tenga la bicicleta y tenga la voluntad, porque competitivo ya no va a ser. Yo lo que quiero es que fomentemos el deporte en Santander de Quilichao porque claramente este es un espacio en donde todos los quilichagüeños comunes y corrientes en compañía del alcalde hagan este Tour de Quilichao para que con esto sabemos que la gente que hace deporte y que tiene las posibilidades de montarse en una bicicleta seguramente no está pensando en otras cosas. El llamado es rotundo, que nos apoya en el Tour de Quilichao para que podamos construir unos lazos de cercanía alrededor del deporte que puedan contribuir a que aquí en Santander de Quilichao vivamos en mejores condiciones. ¿La administración municipal va a patrocinar los uniformes de los diferentes equipos en compañía de empresarios del municipio? Sí, nosotros vamos a hacer un apoyo logístico, pero ahí más que todos los organizadores han estado moviéndose con los empresarios para regalarle camisetas a cada uno de los equipos porque es por equipos en donde va a haber uno bueno, uno menos bueno, uno menos bueno, unos regulares y unos malos para que sea entre todos de manera inclusive jocosa los que podamos terminar las etapas y de esta manera hacer una sana diversión deportiva para todo el municipio de Santander. ¿Vamos a ver un equipo de la alcaldía municipal en su cabeza? ¿Estamos definiendo eso o estamos definiendo si lo regamos? Pero la idea es que todos estemos, el mayor número de personas estuemos ahí. Obviamente el alcalde municipal va a estar participando en el tour de Quilichao. Alcalde, muchas gracias, muy amable. Gracias Ezequiel y gracias por acompañarnos acá en la rueda de prensa.